Hola amigos y bienvenidos a Ana Freak Noob News, su canal de Cultura Nerd, recientemente se ha estrenado el primer teaser trailer de Avengers Infinity War y bueno damas y caballeros en este video vamos a hablar sobre una escena en particular que aparece en el trailer así que si no quieres saber que pasa en el trailer si eres de esas personas que desea esperarse hasta que salga la película para poder disfrutar de toda la saga sin ningún tipo de spoiler, bueno te invito a cambiar de video porque en esta ocasión vamos a hablar de diferentes teorías sobre una escena que aparece en este video y bueno dicho lo anterior comenzamos, el mero inicio del trailer podemos observar a Tony Stark que se encuentra en la Milano, la nave de los Guardians of the Galaxy en donde pues ya no tiene alimentos, su agua y la comida se le han acabado 4 días atrás y de igual manera menciona que el oxígeno terminará el día de mañana por otro lado pues lo vemos que está haciendo un video en el cual se está despidiendo de Pepper Potts en donde pues le está haciendo un video de despedida, él sabe que va a morir por lo cual pues él se está despidiendo de la mujer que más ha amado en la historia y relación que hemos visto desde la primer cinta una relación que ha durado más de 10 años, esta parece ser una de las primeras escenas que vamos a ver en la película y dudo mucho realmente que vaya a morir en este momento nuestro amadísimo Tony Stark primero que nada porque ya se han filtrado varias imágenes donde podemos ver a Tony que se encuentra en la primer batalla de Nueva York cuando se juntaron los Avengers por primera vez y no lo vemos como lo vimos en la película original de 2012 sino que lo vemos como si hubiera viajado en el tiempo y bueno esto es teoría para otro momento pero o sea lo vemos actual, lo vemos como está actualmente en las películas y no como si hubiera sucedido esto en el pasado por otro lado ya como se filtraron también algunos concept arts y se han filtrado algunos juguetes podemos ver a Tony usando un traje cuántico por lo cual bueno sabemos que él va a viajar en el mundo cuántico en el reino cuántico así que es muy difícil que esta sea vaya la verdadera despedida de Tony Stark por lo cual sale la pregunta ¿Quién diablos lo va a rescatar? y es aquí donde bueno inicia mi teoría de que tenemos tres posibles salvadores de Tony Stark en primer lugar y la que parece la más obvia desde mi punto de vista es que algún cuerpo de los Nova Corps que va a quedar rezagado en el espacio va a rescatar a Tony, va a encontrar la nave, va a reconocer que es la Milano, la nave de los Guardians of the Galaxy y de esta manera pues van a encontrar a Tony Stark quizás moribundo, quizás ya en un estado realmente lamentable pero es así como siento yo que lo van a rescatar, Tony les va a decir que él es de la tierra y gracias a esto se va a hilar pues la trama con Capitán Marvel en donde los Nova Corps van a estar llevando a Tony Stark hacia la tierra y bueno en esta travesía se van a encontrar con Capitán Marvel para que los ayude a derrotar a Thanos o que los ayude a revertir lo ocurrido con el chasquido de Thanos por otro lado otra teoría que se me ocurre viene siendo que Capitán Marvel sea quien rescate a Tony Stark es muy factible que este personaje que ya vimos en el trailer que puede volar a través del espacio sin ningún tipo de nave más que con su armadura pues pueda rescatar a Tony Stark por alguna razón que vaya que se saquen de la manga pues Capitán Marvel puede estar vagando por esa zona del universo puede estar cerca de Titán y es ahí cuando encuentra la nave de los Guardians of the Galaxy encuentra a Tony Stark y regresan a la nave y ya llegaría Tony Stark y Capitán Marvel para salvar el día y la última teoría que se me ocurre es que Pepper Potts pueda rastrear por alguna razón a Tony Stark ya sea que en el traje tenga algún GPS o algo por el estilo un GPS espacial universal y de esta manera Pepper junto con Rocket Raccoon se junten para poder ir tras el buen Tony Stark recordemos que Rocket también se salvó después de la extinción casi masiva de media mitad del universo y de esta manera pues Rocket viaje por la Milano a recuperar su nave y de esta manera también logren rescatar a Tony Stark estas son tres posibilidades que yo veo muy pero muy factibles para que puedan rescatar a Tony la otra teoría que se me ocurre es que esta no sea una escena del inicio de la cinta sino que nos estén presentando posiblemente el final o que nos estén presentando una escena ya avanzada la película en donde van tras Thanos en donde tratan de resolver el problema causado en Infinity War y realmente Tony ya se esté quedando sin comida ya se esté quedando sin absolutamente nada y que la misión haya fracasado completamente y es por eso que se está despidiendo de Pepper porque sabe que ya no hay vuelta atrás y sabe que este es su verdadero final y que realmente estemos viendo como Tony va a morir solo en el universo cosa que se me hace algo completamente triste algo que se me haría completamente sad y desgarrador por parte de los hermanos Rousseau pero podría también ser una escena muy fuerte una escena muy potente y podría ser una realidad y solo quedaría que Pepper Potts a quien ya vimos utilizar un nuevo traje en las escenas en las imágenes mejor dicho que ella ha subido a su propio Instagram y ella viaje al espacio y se convierta en la sucesora de Iron Man quizás ya no aparezca en las películas pero que se quede ahí la idea de que el legado de Iron Man continúa ahora junto con Pepper Potts mientras que Iron Man pues finalmente descansa en paz en el universo en el frío y oscuro universo pero bueno todo esto lo sabremos hasta ver la película finalmente sabremos que teorías son ciertas que teorías terminaron siendo nada más pura especulación por parte de nosotros los fans déjenme en los comentarios ustedes que opinan que teorías se les hace más acertada quien diablos va a rescatar a Tony Stark y si esta es una escena del inicio o una escena en donde ya tengamos avanzada la película y que realmente estemos viendo el inicio del final del viaje de Tony Stark no me queda más que agradecerles por haber visto este video yo soy Alri recuerda suscribirte para más contenido cada semana y nos estaremos reencontrando hasta la próxima